Muy brevemente, señor Pujante, ¿tendría usted que haber retirado la enmienda a la totalidad? ¿Tendría usted que haber retirado? Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Nosotros la vamos a rechazar porque sería una incoherencia. Si nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que esta va a ser una buena ley y es la ley que demanda el sector, nosotros, por supuesto, la vamos a rechazar, pero eso no significa nada. Seguimos hacia adelante. Vamos a una comisión donde tendremos expuestas nuestras enmiendas y seguro que tal. Bien, vamos a ver. En estos breves minutos que tengo, yo lo único que quiero es mostrar la satisfacción que tiene el Grupo Popular. Y para eso quiero darle, pues no sé, un reconocimiento a su consejería, a su dirección general, por el trabajo y por la valentía de coger y trabajar en esta época con esa fuerza que lo han hecho y con esa ilusión. Mi agradecimiento era el de mi grupo, mi reconocimiento y todo lo que se pueda decir a los artesanos, a los que están aquí y a los que no han venido. A todos ellos porque, desde luego, se merecen tener lo que van a tener, una nueva ley para ellos. La artesanía es arte, es creación, es tradición, pero la artesanía también es empresa, es trabajo y es futuro. Todo eso es lo que va a fomentar la nueva ley que, si Dios quiere, vamos a aprobar en breve fecha. Muchas gracias.